Este es el máximo, BBX Bellagio No me siento consciente, tengo hermanitos y sé que debo cuidarles No aportas nada más, vale que no me hables Juego en equipo, el balón tengo que pasarles Y sin marca uno todos vamos a apoyarles ¿Cómo pensar en vivir? Si vivir nunca piensa en mí ¿Cómo es que debo avanzar? Si envidia me impide a seguir Vivo tranquilo aunque yo me encuentre sediento Tres botellas de experiencia, dime a qué sabe mi aliento Fortaleza me llama y dice que sea persuasivo No te mata lo que daña y cómo es que no sigo vivo Vivimos en un mundo donde todo es reflexivo Si te digo ve al carajo es que estoy siendo subjetivo He bloqueado a la envidia, me cansé de sus mensajes Constancia me dice sigue, mira alto y no te relajes Demografía está perdida y no hay respeto, solo ultrajes Me mantengo con los míos, no quiero nuevos bichajes No sé si vale la pena celebrar un cumpleaños Cuando en realidad se están restando los años de vida No sé perder, lo asumo, no pierde que no ha ganado Pierde que no ha demostrado que ganar es su forma de vida Vale la pena ganar de cualquier manera Si omitimos el profesor y miramos el resultado Vivo perdido en mí, no comprendo lo que ha pasado Miles de sueños perdidos, la realidad me ha ganado Me divierto con la envidia y me aconseja la experiencia Vivir ya no me alivia, hipotequé mi adolescencia ¿Cómo es que quieres triunfar y le haces caso a tu conciencia? Dignidad estar, estará por jugar con evidencia No me siento consciente, tengo hermanitos y sé que debo cuidarles No aportas nada más, vale que no me hables Juego en equipo, el balón tengo que pasarles Y sin marca uno, todos me siento consciente Tengo hermanitos y sé que debo cuidarles No aportas nada más, vale que no me hables Juego en equipo, el balón tengo que pasarles Y sin marca uno, todos vamos a cuidarles Ya no me afecte el destino, si el futuro está de luto Soy el verbo, ser estar, que analizan sin atributos Soy el karma, soy la vida, soy la muerte, soy el mito Soy la vida tras la muerte, soy la hora y el minuto Tiene espada, mate espada, muere nego, eso es el lema No tengas miedo al fuego, aunque ellos digan que quema Sé paciente con lo tuyo, día o noche es el dilema Perspectivas diferentes, son ungidas como crema Es vuestro jean Tengo hermanitos y sé que debo cuidarles No aportas nada más, vale que no me hables Juego en equipo, el balón tengo que pasarles Y sin marca uno, todos vamos a cuidarles Tengo hermanitos y sé que debo cuidarles No aportas nada más, vale que no me hables Juego en equipo, el balón tengo que pasarles Yo soy soy mujer, dulce y sé que debo cuidarles Y yo soy paraomer Gracias.